Y aquí estamos con la información universitaria. Toda la información de la universidad. Hoy dos cuestiones. La primera tiene que ver con Beatriz Caputo, doctora en ciencias químicas, que ha sido designada, y lo anticipamos el viernes, era un anticipo de la crónica del mediodía, como la nueva titular de la Academia Nacional de Ciencias. El dato es que en 150 años de vida de esta academia, de este organismo científico de la Universidad Nacional de Córdoba, nunca hubo una mujer en ese cargo dirigencial. Te lo hablábamos el viernes. Exacto. La pregunta es, ¿es esta una tendencia a nivel mundial? ¿Qué está pasando en el resto de los países del mundo? Mujeres llegando a puestos expectantes en el ámbito científico. A ella se lo preguntábamos y Beatriz Caputo nos decía lo siguiente. Bueno, yo debo decir que es un problema universal. Recién les comentaba de IANAS. Hay un programa de IANAS que se llama Mujeres en Ciencias. Y hemos hecho un censo donde hemos relevado cuántas mujeres hay en las distintas academias de ciencias y cuántas han ocupado posiciones en sus comisiones directivas. Y la verdad es que la situación no es muy distinta desde Canadá hasta Argentina y Chile, Brasil, etc. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido su primera presidente, presidenta o presidente, yo prefiero presidente, de su Academia Nacional de Ciencias en el año 2016. Nosotros incorporamos como primera académica a la doctora Teresa Difulvio en el año 1995. Es así, la cultura era así. Yo creo que todas estas luchas, más estos cambios culturales, están lentamente revirtiendo la situación. Que no ha sido fácil, no es fácil, pero si seguimos en el camino que vamos y con un poco más de empuje de parte de todas las mujeres, yo creo que esto lentamente va a ir cambiando. De hecho, ahora tenemos tres mujeres en la comisión directiva. Y en otro orden, les vamos a contar, Silvina, que en materia cultural, el proyecto cultural de la UNC 2020, del ámbito de distintas alternativas, tanto musicales como de otras áreas artísticas, ha presentado uno nuevo. Este es La Vida Dos Vecas. Unimos a Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez, que fueron compositores y creadores de mucha de nuestra música folclórica argentina, en la personificación y en este proyecto que el compositor Mario Díaz y el músico-cantautor Mauricio Pereira del Valle de Tras la Sierra han hecho juntos. ¿Querés que conozcamos más de este proyecto? Sí, por supuesto. Ahí está, La Vida Dos Vecas, Mario Díaz y Mauricio Pereira. Hola, gente querida. Espero se encuentren muy bien. Aquí estamos con Mauricio Pereira, ensayando para La Vida Dos Vecas. La Vida Dos Vecas es un tributo que le hacemos a estos dos entrañables poetas del canto, como son Hamlet Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. Este proyecto lo presentamos a la Escultura de la Universidad y hemos sido seleccionados. Estamos muy contentos de contar, además, la participación de grandes amigos artistas, como el caso Lalo Serino, que nos va a acompañar con el piano, el querido Miguel Ribainera con su guitarra mágica, y las chicas de Danza Fértil, en ensamble, que van a poner baile a estas canciones tan bonitas. Fecha de presentación. Y estamos a la espera de ver cómo avanza este tema de la pandemia. Bueno, mientras tanto, si hay que esperar la esperanza, mejor que sea cantando. El viento, capitán, lo canta, sol, un temporal de pueblos, lo acompaña. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte. La… La la… La… ¡Suscríbete al canal!